Por el camino Por el camino de la esperanza va mi alegría Por el camino de la esperanza se va mi amor Para decirte que siempre vives en mi memoria Como una hermosa, fresca y losana divina flor Mi pensamiento te nombra en dulce melancolía Y tu sonrisa brilla en mi sombra Como una luz Y en mi añoranza de caminante y de lejanía Con fe sagrada ruego en silencio Junto a la cruz Ruego del alma que solo implara Que no te olvides Porque en mi vida noble y humilde Solo estás tú Que no te olvides Mi pensamiento te nombra en dulce melancolía Y tu sonrisa brilla en mi sombra Como una luz Y en mi añoranza de caminante y de lejanía Con fe sagrada ruego en silencio Junto a la cruz Ruego del alma que solo implara Que no te olvides Porque en mi vida noble y humilde Solo estás tú Por el camino de la esperanza Salva mi alegría Por el camino de la esperanza Se va mi amor Por el camino de la esperanza Que no te olvides El camino de la esperanza Con fe sagrada ruego de la esperanza Gracias.